Todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso. Los particulares empresarios que recibieron contratos acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias. Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción. En el caso de esta ley de hidrocarburos, si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol, porque en la pasada administración entregaron más de mil permisos para la importación de gasolinas, de diésel y también mucho contrabando. Entonces, por eso tenemos que poner orden, de eso trata la ley de hidrocarburos y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces, que esa es su función, atender a todos los ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen teniendo contratos donde cobran mucho por la luz. Entonces, ahora también llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos privilegios y nosotros vamos a seguir defendiendo de que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.